¡Suscríbete al canal! 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 Un cableado prehistórico. 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 El doctor Green, cuando tenía 12 años, vivía en una granja de Nebraska. Una noche, algún perturbado entró en su casa cuando sus padres estaban de viaje. Un cableado prehistórico. Así que se pasaron dos días, así que se pasaron dos días ahí metidos. Cuando al fin, cuando al fin los encontraron, tuvieron que amputar el pie. ¿Dónde lo he visto yo? ¿Dónde lo he visto yo antes? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién diablos es ese? ¡Eh! ¡Me suena su cara! Vale, imagina que el doctor... ¿Dónde lo he visto yo antes? ¿Has oído? Así que a Steven le han aumentado el nivel de autorización de seguridad. Ahora puede entrar al sitio. ¿Oí? Yo le quiero tomar un montón de papeles legales. No me va a decir nada. Increíble. No me lo conozco. Voy a fingir que no he oído eso, ¿vale? ¿Sabes qué está pasando ahí abajo, en el sótano? Ni idea. He oído que era algo gordo. Podría poner todo pato arriba. No me lo conozco. No me lo conozco. ¿Qué tal, colega? ¿Has visto eso? Ha sido flipante Oh, Dios, te debe de ser el peor mío de la historia Pero esta noche va a ser el mejor día de mi vida Sánchez es el puto amo y va a triunfar Estoy seguro, estoy otra vez de seguro ¿Lo notas? Oh, sí Ah, sí, ya que te refieres va a ser algo brutal Oh, yeah 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 Oh, yeah